Nueva erupción fisural en Rejanes alcanza la ciudad de Grindavik, en Islandia. La OMI informó que la erupción volcánica inició a las 7.57 UTC. La nota es de Viviana Salas. Una nueva erupción fisural fue reportada por la Oficina Meteorológica de Islandia, por sus siglas OMI, el día de ayer domingo por la mañana a las 7.57 UTC. La nueva fisura se localiza al sureste de la montaña de Hakfel y corre hasta la parte meridional de esta grieta que se encuentra a unos 900 kilómetros de la ciudad de Grindavik, al sur de las barreras de desviación del flujo de lava que se construyen a las afueras de la ciudad, antes citada, por lo que la lava corre hacia la ciudad. El último reporte de este evento catastrófico señala que la lava ya ha alcanzado algunas viviendas de estas localidades, como se puede ver en los gráficos, las autoridades informaron que desde la noche del pasado sábado la actividad sísmica se aceleró, por lo que se tomaron todo tipo de previsiones, incluyendo la evacuación de los residentes de la zona periférica de la ciudad de Grindavik. Muy cerca de la zona habitada, esta nueva fisura, ahí en Grindavik, se estima que el día de hoy se van a estar refrescando los datos que tenemos de acuerdo al daño que ocurra a la infraestructura humana porque la población ha sido evacuada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kibarun. ¿Quieres mantener un equilibrio saludable en tu vida? Presentamos Glucosel, tu aliado natural si deseas regular los niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol. Está hecho con ingredientes cuidadosamente seleccionados de origen natural. Glucosel trabaja en armonía con tu cuerpo. Los activos que conforman su fórmula única ayudan a regular la glucosa en la sangre, manteniendo sus niveles estables. Además, reduce los niveles de triglicéridos y colesterol, promoviendo una salud cardiovascular óptima. Imagina una vida llena de vitalidad y bienestar. Con la ayuda de Glucosel puedes alcanzar tus metas de salud de forma natural y segura. No esperes más para mejorar tu calidad de vida. Prueba Glucosel y disfruta de una vida equilibrada y saludable. Te recomendamos ver nuestros videos explicados por profesionales para obtener consejos de salud. Glucosel, el poder de la naturaleza para una vida en equilibrio.